Tu mañana, by Cachicha. Sánchez, Amanalas, Terrenas, Arroyo Barril, El Limón, todas esas comunidades cuyos padres a veces no tienen para ofrecerle al niño la posibilidad de ir con un cuaderno a su escuela. Quiero iniciar de forma directa reconociendo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público en esta era de total transparencia en materia de justicia. Se sienten los aires de una justicia independiente. Suman a 27 los detenidos por la Operación Falcón, entre ellos algunos vinculados al gobierno. En una sociedad que se prepare para valorar lo justo, para ver lo que realmente necesita una valoración equitativa, lo que estaríamos diciendo hoy no es la posibilidad de vincular a tal o cual candidato, tal o cual campaña, tal o cual partido, con tal o cual sector de la sociedad, vincular a un partido, a un candidato, a una campaña política, uno del sistema, entre tantos, con una actividad irregular como el narcotráfico, no deja de ser una bajeza. El PRM es un partido compuesto por dominicanas y dominicanos, igual que los demás partidos del sistema. Que algunos, pretendiendo empañar la imagen del único gobierno democrático que ha tenido este país, que se ha casado con la gloria, en aras de continuar rescatando los valores de la República Dominicana. Al reconocer que la justicia tiene que actuar de un lado y la política de otro. Yo creo que ahí es donde radica la grandeza, ahí es donde radica el cambio, ahí es donde radica la diferencia. En vez de valorar eso, los que están tratando de vincular al gobierno con este asunto y decir, no, eso no fue la DNCD, no fue el Ministerio Público, fue la DEA, donde la DEA tiene facultades plenas para actuar en cualquier territorio que no sean los Estados Unidos. Oh, y ese sueñito. Ah, pues somos territorio donde Joe Biden es el presidente. No, somos territorio donde Luis Rodolfo Abinader fue electo libre y democráticamente el 5 de julio. democráticos e independientes desde el 27 de febrero de 1844. Y ratificada el 16 de agosto de 1844, cuando Gregorio Luperón y un grupo de jóvenes salieron a decir, sí, es verdad que somos libres, es verdad que somos independientes. O sea, aquí no manda la DEA, aquí no manda Estados Unidos, aquí manda el gobierno dominicano. O está bien, tienen poder los americanos sobre la República Dominicana. ¿Y por qué durante los gobiernos de Lionel Fernández, por ejemplo, de Danilo Medina y demás, no tenían potestad para venir a apresar gente que estaban vinculadas con acciones delincuenciales? Porque no son de la compostura moral, decente y frontal, que adornan al presidente Luis Rodolfo Abinader. Que no con palabras, sino con hechos, ha dejado con claridad meridiana evidenciado que no tiene ningún compromiso con acciones indelicadas en el marco del desempeño de la administración pública. Eso es lo que no quieren reconocer. Ese es el cambio que no quieren admitir, que no quieren asimilar, porque quieren continuar empañando la corrupción. En este momento, con el apresamiento de esas 27 personas y la incautación de más de 52 mil millones de pesos en propiedades y en efectivo, la República Dominicana marca sin lugar a dudas, y aunque no quieran reconocerlo aquellos cuya enfermedad permanente es la miopía, tienen que entender y admitirlo ya, que la República Dominicana marca el antes y el después en materia de justicia. Es verdad que tenemos un ministerio público que a pesar de que uno de los involucrados en esa operación estaba vinculado al gobierno, no hubo ningún tipo de objeción, no hubo ningún tipo de llamada a decirle, mira, ese es lo mío, ese es el compañerito. No, pero tú sabes nada de eso. Caiga quien caiga. No hay compromiso con la corrupción. Es el discurso del presidente y fue el discurso de campaña y es lo que está haciendo con los hechos hoy que ocupa la primera magistratura del Estado. Y es una de las razones, entre tantas, por la que la República Dominicana al día de hoy reconoce, valora y pondera que Luis Sabinader está cumpliendo en más de un 90% con lo que le prometió a la República Dominicana. Y me arriesgo aún más. Está cumpliendo en más de un 98% su promesa en campaña de independizar los poderes. Está cumpliendo lo que dijo aquellos sectores que insaciablemente exigían, reclamaban, anhelaban, soñaban con un chin de justicia en la que los políticos por fin fueran tocados de una vez y por todas. Vayan ustedes a ver lo que ocurría. ¿Cuándo antes un ex procurador general de la República? ¿Cuándo antes un ex jefe de seguridad de un presidente preso en Najayo por corrupción? ¿Pero cuándo antes un ex administrador de la Lotería Nacional destituido y a la semana siguiente preso? Eso es justicia. Eso es lo que quiere la República Dominicana. Esa es una tasa de aliento lo que quiere la República Dominicana. Porque en este país, si Luis Sabinader no ganaba las elecciones el 5 de julio del año 2020, aquí no se podía vivir. Porque la impunidad, la corrupción, el dispendio, el desroche de los fondos públicos por parte de familias enquistadas en el gobierno, lamentablemente no nos iban a permitir respirar. Por supuesto que esto causa ronchas y poco hacen ellos pretender vincular al PRM, uno de los partidos más jóvenes del sistema, con apenas 7 años de reconocido por la Junta Central Electoral en el día de ayer. Y ya hoy es gobierno encabezado por el único que nació después de Trujillo, de los presidentes políticos, de los presidentes que han aspirado a esa posición. Luis Sabinader, que con sus hechos está demostrando que en la República Dominicana todavía hay hombres de palabras. No fue la DEA, fue el Ministerio Público, fue la DNCD, fueron nuestros organismos de persecución los que se trasladaron a Higüey, los que fueron al CEIBO, los que estuvieron por Santiago, los que intervinieron ayer un banco, los que están aquí en el Distrito Nacional rompiendo cajas fuertes y demostrando que la justicia en este gobierno se va a imponer por encima de todo. Eso era lo que anhelaba la República Dominicana. Eso es lo que quieren nuestros hermanos de la provincia número 33, los dominicanos en Europa y Estados Unidos. Decir de una vez y por todas que por fin en la República Dominicana los gobiernos no empañan la corrupción. Decir que por fin, de una vez y por todas los presidentes no obstruyen el canal franco del agua justa para que llegue por fin a aquellos que mueren de sed de justicia. Eso es lo que quiere la República Dominicana. Excelente doña Miriam, excelente doña Jenny, excelente Wilson Camacho y esas decenas de fiscales en todo el territorio dominicano. Como miembro de esta generación me siento feliz y me siento orgulloso por el trabajo que a partir de las riendas sueltas, de las riendas sueltas que le ha dado mi presidente Luis Abinader, están haciendo ustedes en el Ministerio Público. Sigan así. Felicidades. Tu mañana. Bye Cachicha.